Tres mujeres fueron impactadas por un camión sin frenos en El Salvador. Allí ven como los bomberos le echaban agua a una adolescente para reanimarla, pero todo fue en vano. La joven falleció poco tiempo después. Otra mujer quedó en una zanja y falleció tras el golpe y la otra se recupera en el hospital. El chofer también fue rescatado con vida de los hierros retorcidos del camión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, Tres Centro. Somos tu primer frente de información.